El motivo de esta carta es pedirte que no vuelvas Que se ha desecho la tarta, que se apagaron las velas No calientan los fogones, ya ni corren las cortinas Ni siquiera los ratones andan ya por la cocina Y a veces una jaula nos da la libertad Probablemente de la jaula que hable sea un bar para olvidar Hoy es el día de la melancolemia De ahogar tus besos en quintos de cerveza Siempre decías que querías ver lugares Hoy estoy de acuerdo, voy a empezar por los bares Y aunque tenga el corazón aún cerrado por las obras Y aunque últimamente vea el vaso siempre medio vacío Te escribo esta última carta Amor mío El motivo de esta carta es pedirte que me entiendas Se han marchado mis calcetines pa' ir en busca de tus medias Ya no es corriente ni el agua, no me enroscan las bombillas Ya no cierran los cajones porque extrañan tus braguitas Y a veces una jaula nos da la libertad Probablemente de la jaula que hable sea un bar para olvidar Hoy es el día de la melancolemia De ahogar tus besos en quintos de cerveza Siempre decías que querías ver lugares Hoy estoy de acuerdo, voy a empezar por los bares Y aunque tenga el corazón aún cerrado por las obras Y aunque últimamente vea el vaso siempre medio vacío Te escribo esta última carta Amor mío Realmente me has querido No, 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 no lo podrás decir Si solo con mirarme Si, te crece la nariz Hoy es el día de la melancolemia De ahogar tus besos en quintos de cerveza Siempre decías que querías ver lugares Hoy estoy de acuerdo, voy a empezar por los bares Y aunque tenga el corazón aún cerrado por las obras Y aunque últimamente vea el vaso siempre medio vacío Te escribo esta última carta Amor mío No, 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 no Gracias por ver el video.